No, pero es que lo de los tríceps no tiene sentido, cabrón. O sea, tías. Joder, lo han metido ahí todas las roscas del gimnasio, ¿eh? Uf, ahí tenemos ese doble bíceps, poderoso. Buenas bombas se carga este vato. Es un animal del tamaño. Si sale on, va a ser difícil que alguien pueda ganarles las cosas como son. Hay un vídeo de Rami, tío. 7 Days of Mr. Olimpia 2022. Esto es una broma, ¿no? No sé ni si creérmelo, tío. Yo es que de verdad no me creo un mazo de cosas que suben de Rami y tal. Vamos a verlo, ¿eh? Cuidado. Big Rami a 7 días, supuestamente. Me acaba de saltar, ¿eh? Vamos a ver, el hombre del que todo el mundo habla. Big Rami, imbatible. No hay chance, simplemente. Ahí lo tenemos. Soñando entre series. Un poquito de tríceps. A 7 días, supuestamente. No sé. Joder, lo han metido ahí todas las roscas del gimnasio, ¿eh? Cago en la hostia. El animal. Full stack más dos platos de 20. Tres, cuatro, cinco, seis, siete, siete. Vamos ahora. Eito, nueve, diez. Bien. ¡Oh, ahí lo tenemos! Algo se deja ver. La verdad es que no se le ve nada mal, ¿eh? Bastante seco, tío. Justamente lo que estaba viendo yo, tío. La calidad de la piel. Lo estaba discutiendo, ¿no? La verdad es que se le ve hasta morenito, ¿eh? Ha estado tomando vitamina D. Ahí está. Es que este año le dio un poquito más el sol. Ahí está el cambio. A ver qué es lo que sucede con Rami, tío. Va a haber mucha expectación. Puedo ver cómo sale, tronco. Lo que está claro y esto... Hay que reconocerlo que si Rami sale on, va a ser difícil que alguien pueda ganarles las cosas como son. O sea, porque es un animal del tamaño. Es un animal del tamaño. Si sale on... Lo que pasa es que Rami no ha salido nunca. Ese es el problema. Ese es el pequeño detalle. Que Rami... Aunque ya lo hablé, ¿eh? Este es el primer año que tiene para prepararse entero para el Mister Olimpia, ¿eh? Y eso también hace mucho. Fíjate los parches que lleva ahí en el codo. Le intentaron nerfear ahí un poquito. La nueva actualización. Fíjate, chaval. Es que si se remangase un poco la camiseta... Vídeo de C-bomba. Joder, me pilla ya, ¿eh? Me pilla ya después de casi tres horas de stream, ¿eh? Pero lo vemos. Vamos a acabar con Big Ramificado. Los mejores BCR del mercado. Uf, ahí tenemos ese doble bíceps. Es poderoso. Buenas bombas se carga este vato. Go. Go. Es que van a hacer Van a hacer todo lo posible, tío Porque Rami salga como nunca, macho Va a estar difícil la fight, eh Va a estar difícil Bueno, inesperado vídeo de Rami La verdad Vamos allá, vamos a ver qué nos depara Bebito Derek Ahí está, haciendo un poquito De bicicleta de Yayo Último entreno de piernas ¿Cómo? Último de pierna aquí, haciendo cardio Mira, hasta la polla Falta decir, hasta los huevos Me tenéis cansadito El próximo año que compite Que yo te diga Vamos a ver cuál es el último entrenamiento de Derek Lansford Vamos a ver la combinación, ¿no? Realmente Tiene pinta de que va a ser un poquito de todo Metiéndole en los squats A ver si en alguna serie se deja entrever algo, tío Uf, como camello bebiendo en el desierto Está seco, no hay ni igual La verdad que sí, va bastante tapado No se deja ver mucho Está camuflando las piernas ¿Cómo? A ver qué cuenta Ahí se quiere reventar la pierna Pero que ahora, día a día Pues no se trata de eso Pero específico Enfocado en los resultados Que están buscando en Seis días Tú rayado, ¿eh? Tu colega el día El día de El día que tiene que hacer Semanita de descarga Y no tirar pesado Tengo que dejar el ego a un lado Ahí tenemos los temorales Empezó con extensión de quads Ahora curso de moral Ya veis, un peso ahí Ligerito, ligerito Venga Un otro Otro Se metió Se metió DJ Khaled Un otro Otro Derek, otro Mr. O, venga Uf, las palabras mágicas Mr. O Está roto Ah, se quitan las bambitas Uf, RBL Fíjate Es que no veas el tríceps Cómo se le carga, ¿eh? Lo tiene dividido En 800 piezas Le está costando Este entreno, ¿eh? Le está costando Fíjate los gemelos, ¿eh? No, pero es que lo de los tríceps no tiene sentido, cabrón O sea Hostias Es que no tiene sentido, bro Es que, es que, tío Es como cuando ¿Sabes? Como las asas que cierras con el tupper Igual Lo tiene así Increíble, tío Es que no sabía ni que existía ese músculo ¿Alguien sabía que el tríceps por atrás era así? No, joder, carnal Uh, toma ya Cómo mola esta, tío Estiraciones que nunca había visto, ¿no? Es que además no es ninguna estiración Es que es literalmente Tres mazacotes Pero es que no os lo perdáis Que seguramente cuando suba este vídeo Llegará el licenciado en anatomía O su puta madre Y pondrás la explicación exacta Vamos a ver Aquí parece ser que algo se podrá ver La verdad que los gemelos Van triturados Van con tantos cortes como sea posible En rodajitas En rodajitas Le dijo al carnicero Mételo ahí bien El cuchillo Claro, es que luego el resto que es El viaje no a Las Vegas Hostia Última serie Es que sabéis La condición de Derek Es que es ciertamente curiosa Porque no es Un aspecto Más seco O más agresivo Sino Es como que la musculatura Se ve, tío, ahí Perfectamente dividida Se ve pleno Vamos a ver Que saca ahí en el escenario Pero algo que es un look No es como el de Nick El de Nick Es que se nota que es más seco Más Y ya está Se acabó La verdad que se le ve agotado Este Derek Está en las últimas Es que tiene que ser complicado Tiene que estar Estar fundido, tío Nah, tío Es que Se deja intuir bastante, tío Que las piernas Lleva muy bien Una pena que no se haya Remangado nada, tío Ni en una sola serie Se ha remangado la pierna Era para que no te emocionases Mi rey Te lo dejo claro Simplemente con ese cuatríceps Vamos a adelantar un poquito más Pero vamos Poco se ha visto A ver si tiene algo por Instagram Vamos a verlo Miramos Se va para Las Vegas Ya lo siguiente que veremos Dos horas más tarde ¿Qué? ¿Cómo le está preparando La mezcla Pequeña siestecita De tres segundos Mi rey Hay que aprovechar Haciéndose la mezcla Ahí en el avión Grande Derek On point Fíjate Como rebaña La cuchara Este es peor Kenny Walker Cabrón Como rebaña La cuchara El bicho Mira ese lametazo Que le dio Como un pibull Como un pibull La sal de Himalaya Mírala Ahí el No puede ser Que haya rebañado Un grano de arroz Ese es el que le dará La victoria Ese granito de arroz Poporo Grande con la garrafita A todos lados Es que las vegas Fíjate Madre mía Puro espectáculo Bueno pues ahí tendríamos La actualización de Derek Vamos a buscar Voy a buscar en Instagram Si ha subido algo Un poquito más Más de hoy mismo Bueno ha subido Esta foto de espaldas Espectacular Vamos a ver Esas poses de espalda Tío Es que eso va a ser Vale Vamos está aquí Con el entrenamiento Con Jenny Rambo Hace 13 horas Lo mismo lo suben Al Al canal Están todos entrenando En el mismo gimnasio ¿No? Pues es el mismo Que ha entrenado Que ha entrenado Nick Con bomba Que le hemos visto Ya pero mira Nick Nick ahí Con 50 kilos Y Nick Walker Estaba con 60 Que volaba Que le ha metido hasta 100 Que buena separación Es que tío Tiene un aspecto Demasiado bueno Derek macho Ojalá El día del show Pueda Pueda mantener Ese tamaño Y sorprenda realmente Vale pues por ahí Estaría por la parte De Derek Lansford Ver Vamos a empezar